en contexto en contexto con Rubén Lueñas agentes mexicanos de inteligencia operando en los Estados Unidos según el embajador de México en ese país Esteban Moctezuma sí, México logró convencer a Washington de que agentes mexicanos trabajen en suelo estadounidense para combatir el tráfico de armas en la frontera y de que el crimen organizado debe combatirse de manera regional esto incluye a Estados Unidos, México y Canadá según entrevista realizada por el diario Milenio con nuestro embajador en Washington así empezamos en contexto vamos a analizar este tema, muy buenas noches normalmente se habla de agentes de la DEA, de la CIA ya usted lo sabe, trabajando acá en México de manera encubierta no encubierta, con permiso, sin permiso pero ahora el tema de agentes de inteligencia mexicanos allá en los Estados Unidos, vamos a platicarlo pero antes tenemos información oficial que nos otorgan entidades tanto nacionales como internacionales con respecto a esta variante que denominaron Omicron hoy la Organización Mundial de la Salud advirtió que infecta a las personas a un ritmo que el mundo no había visto desde el inicio de la pandemia de COVID-19 sigue siendo un virus peligroso dice la Organización Mundial de la Salud aquí estamos viendo a su director aunque cause síntomas menos graves que Delta esta variante que hasta ahora ha sido la dominante de acuerdo con la información que nos han entregado estas entidades sigue siendo un virus peligroso especialmente para quienes no están vacunados esto lo dijo el director general de la organización este señor de Egipto Tedros Adhanom Shebreyesus en la conferencia de prensa de este miércoles en el informe semanal la Agencia de Salud de Naciones Unidas documentó unos 15 millones de nuevos casos de COVID-19 la semana pasada y más de 43 mil muertes de acuerdo con los datos de esta organización todas las regiones del mundo reportaron un aumento en los casos de COVID-19 salvo África donde las autoridades registraron un descenso del 11% esto dijo la Organización Mundial de la Salud y las infecciones por coronavirus en América casi se duplicaron en la última semana por esta variante llamada Omicron al pasar de 3.4 millones de casos al 1 de enero a 6.1 millones de casos el 8 de enero esto lo dijo el miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud que ella se llama Carisa Etienne Los casos se están acelerando en todos los rincones de América y los sistemas de salud enfrentan desafíos a medida que aumentan las hospitalizaciones si bien la variante Delta sigue causando nuevas infecciones en la región según las tendencias actuales Omicron está camino a convertirse en la variante dominante en el continente americano de acuerdo con esta otra organización que es la Panamericana de la Salud y por segundo día consecutivo México rompió la marca de casos diarios de coronavirus al acumular 44 mil 187 contagios en las últimas 24 horas y 190 muertes con lo que se contabilizan 4 millones 214 mil 253 casos y 300 mil 764 de funciones de acuerdo con los datos proporcionados por esta entidad de ámbito nacional en el último comunicado técnico se reportó 610 mil 519 casos los califican de sospechosos 8 millones 59 mil 20 casos negativos y 222 mil 221 casos activos o positivos los 10 estados con la mayoría de contagios de COVID en el país y que en conjunto representan el 65% de los casos en México son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí ¿Hay saturación en los hospitales o no hay saturación en los hospitales? Bueno, sobre estas supuestas versiones que han publicado algunos medios hoy en su conferencia de prensa la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que aún no hay saturación de hospitales como se ha informado, repito, en algunos medios y que se tienen las suficientes camas en caso de que requieran, por otro lado, reiteró que no es necesario suspender las clases luego del impacto educativo que esto representa por no haber asistido los muchachos por casi dos años escuchemos a la jefa de gobierno Leí notas el día de hoy de que había saturación de hospitales y no tenemos ese problema en este momento en la ciudad inclusive el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que es quien normalmente recibe a personas que tienen mayor gravedad en la enfermedad tiene espacios entonces no hay saturación de hospitales y en la medida que se requieran los hospitales van a seguir creciendo hay suficiente número de camas en caso de que creciera la hospitalización nosotros creemos que no es necesario suspender las clases en este momento por decirles la Universidad Nacional Autónoma de México lleva cerrada prácticamente dos años el impacto que ha tenido eso en los jóvenes que están estudiando una carrera universitaria cuando ya además ahí están todos vacunados ahí están vacunados ahora están vacunando personal educativo con dosis e inclusive los estudiantes pues de todas las edades ya prácticamente han sido vacunados entonces ¿qué impacto tiene por ejemplo que un profesionista no asista de manera presencial dos años y qué características tiene obviamente confiamos en la UNAM y como institución pues es una gran institución es la Universidad de la Nación pero tenemos que preguntarnos entre todos el impacto de que durante dos años no se asista a clases presenciales bueno y precisamente en este contexto señalando las instituciones educativas Claudia Sheinbaum ha arrancado la aplicación del refuerzo para el personal educativo en todo el país a partir de hoy los maestros podrán aplicarse el refuerzo anti-COVID con la vacuna moderna la secretaría o más bien la secretaria de educación pública Delfina Gómez invitó a todos los docentes a vacunarse para que puedan tener dice ella este refuerzo en medio de la cuarta ola de COVID-19 que ha resultado más contagiosa con la variante Omicron Iniciamos precisamente lo que es el proceso de refuerzo de vacunación a nuestro personal docente proceso de vacunación que empezamos que hay que recordar que es para todo el personal educativo desde personal docente administrativo manual así como va dirigido también a escuelas públicas y privadas Bueno la secretaria de educación pública Delfina Gómez afirmó que no hay registro de infecciones en los menores que asisten a las clases presenciales alumnos y maestros en las escuelas aseguran que si se han reportado casos de contagios El incremento de infecciones por COVID-19 y la variante Omicron en estudiantes y maestros durante los primeros días del 2022 ha generado el retorno a las clases en línea En un recorrido realizado por colegios ubicados en la Alcaldía Benito Juárez e Iztapalapa la octava documentó al menos dos planteles cerrados ante un brote de infección entre el personal docente y los alumnos Ante los contagios autoridades académicas acordaron con los padres de familia regresar al modo virtual para resguardar la seguridad de los menores De acuerdo con los maestros las infecciones se dieron al exterior de los planteles educativos En el regreso de vacaciones hubo un brote con varios compañeros tanto maestros como alumnos empezaron a a tener contagios entonces aquí se empezó con cada uno de los de los pequeños y pues la decisión de la directora fue suspenderla para seguridad compañeros que se han infectado al interior del plantel educativo Sí son nueve en total lo que me dijeron fue de que en la escuela en los salones muchos niños andaban o sin cubrebocas y andaban juntos entonces de la escuela salieron con COVID En los colegios que permanecen abiertos el comité participativo de salud se mantiene realizando un filtro de seguridad para verificar que las niñas niños y jóvenes no tengan síntomas de infección al ingresar al plantel como temperatura y escurrimiento nasal para algunos padres de familia la aplicación del decálogo para el regreso a clases presenciales es suficiente para llevar con seguridad a sus hijos al colegio ¿Usted se siente seguro de enviar a su hijo al colegio? Sí porque hay todas las medidas necesarias guardan la sana distancia se están divididos los grupos en dos partes viene la mitad de un grupo una semana y la mitad del grupo la otra semana Los sanicitas aquí le dan su gel de hecho le exigen a ellos que le toquen gel lleven toallas húmedas para acá y tapa boca perdón Yo siento que aquí es más fácil que haya medidas para que no se contagien que en cualquier otro lado Sin embargo el pasado martes 12 de enero durante la conferencia matutina en Palacio Nacional la titular de la Secretaría de Educación Pública aseguró que el plan de regreso continúa ya que no hay registro de infecciones en los menores Que no hemos detectado casos afortunadamente ahorita de alguna cuestión de COVID en nuestros niños si se hace el protocolo de que en cuanto efectivamente hay alguna situación de algún síntoma de catarrito de gripa de tos inmediatamente los padres de familia han avisado a los maestros los maestros avisan a las autoridades de salud y eso insisto ha permitido a que se lleve proceso Con imágenes de Yoselí López informó para la octava Jesús Velázquez Eso es lo que ha dicho la Secretaría de Educación Pública de México El Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard ha declarado que México está en una reactivación económica rápida ¿Por qué está en una reactivación económica rápida? Según él porque tuvo México acceso a las vacunas contra COVID-19 Ante miembros del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación el canciller señaló que dependiendo de las acciones en el exterior se podrá determinar cuál es la velocidad de crecimiento económico que México pueda tener Una reactivación económica rápida porque México tuvo acceso a las vacunas tuvo la información necesaria la estrategia de salud y lo que ya vimos que no voy a repetir pero que eso significa que la economía de nuestro país hoy ya recuperó rápidamente sus estándares previos a la pandemia a diferencia del 2009 que nos tomó tres años cuando menos el número de empleos en la actividad económica Vamos al Estado de México y concretamente a Ecatepec donde usted sabe ocurren cosas tremendas de violencia de feminicidios es terrible no realmente los testimonios documentos libros que se han publicado sobre la situación de inseguridad en Ecatepec pero pues ahorita están más bien preocupados porque la gente lleve cubrebocas se van a aplicar multas si no se utiliza el cubrebocas será el primer municipio de los 125 del Estado de México que es el más poblado de la República Mexicana que van a detener a personas y las van a multar a quien no utilice el cubrebocas escenas tremendas desde un principio de esto hemos visto allá en España y represión y golpes y policías bueno aquí multas multas que será al estilo Jalisco como le hizo alguna vez esta policía que donde murió una persona luego de esto de las modificaciones al bando municipal se determinó que será obligatorio el uso de cubrebocas tras registrar el mayor número de contagios de COVID-19 por la variante Omicron allá en la entidad la disposición faculta a los policías hijo le van a hacer suagosto estos cuates y con las mordidas y con la corrupción a los policías municipales de Catepec a realizar un exhorto a los ciudadanos para que porten cubrebocas o hagan uso correcto del mismo pero también establece que aquellas personas que no acaten el exhorto serán acreedoras a una multa consistente en el cumplimiento de cinco horas en este caso es una sanción de cinco horas de trabajo comunitario o a un arresto un arresto de dos y hasta ocho horas en las oficialías conciliadoras allá en este municipio de México bajo el lema voz y voto legalidad y autonomía los estudiantes del centro de investigación y docencia económica CIDE lanzaron la convocatoria en redes a la comunidad de estudiantes docentes y público en general a participar en el plantón pacífico que realizarán mañana jueves 13 de enero a un costado va a ser esto del senado de la república esto como una respuesta al intento de reforma a los estatutos que busca hacer el consejo nacional de ciencia y tecnología para quitar el poder de decisión de los cuerpos colegiados de el CIDE la comunidad del CIDE denunció que estos cambios son para legitimar la imposición de José Antonio Romero Tellachi como director de la institución según la propuesta de reforma impulsada por el CONACYT se busca modificar la facultad del consejo directivo del CIDE en la designación del director general mediante la modificación del artículo 29 que ahora establece que dicho órgano tiene el derecho de formalizar al nuevo director pero con la reforma que daría como tomar conocimiento del asunto es el momento de que hagamos una primera pausa esta noche de miércoles aquí en contexto al regresar el embajador de México en los Estados Unidos Esteban Moctezuma declaró que México enviará agentes de inteligencia a los Estados Unidos para apoyar el combate de tráfico ilegal de armas Regresamos en contexto Mantente en sintonía con la octava y la nueva normalidad Para que continuemos en semáforo verde en la octava te recomendamos que debes seguir con las medidas sanitarias como el uso de gel y el lavado constante de manos Usa cubrebocas en lugares públicos Limpia y desinfecta de manera frecuente los espacios y objetos que utilizas a lo largo del día y sigue respetando la sana distancia Carmen Aristegui está en la octava con Aristegui Noticias En el noticiario matutino que brinda la audiencia y la actualidad de la política la economía la cultura y del mundo en general con la libertad de prensa que el público requiere para saltar las barreras de la comunicación hacia una sociedad mejor informada Aristegui Noticias lunes a viernes a las 7 de la mañana por la octava Raticida Gasolina Ácido de batería Amoníaco Acetona Sosa cáustica No importa qué droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas Si necesitas ayuda llama a la línea de la vida Noticias del octava Inicia el día con la información el debate y el análisis llevados con el profesionalismo y la credibilidad de Carmen Aristegui en Aristegui Noticias de lunes a viernes a las 7 de la mañana Continúa con las noticias más importantes generadas al momento con un enfoque fresco y dinámico en el noticiario La octava noticias con Luisa Cantú de lunes a viernes a las 2 de la tarde Infórmate al llegar la tarde en un espacio hecho para la gente y por la gente La octava noticias con Jesús Escobar de lunes a viernes a las 6 de la tarde Análisis Profundidad Compromiso y el estilo único de Rubén Luengas está en En Contexto de lunes a viernes a las 9 de la noche Por la octava Sigue la información más puntual en los diferentes espacios de noticias No bajes la guardia Sube el cubrebocas Vacúnate y sigue con la sana distancia Usar el cubrebocas es muy importante para evitar contagios pues el virus se propaga por el aire que respiramos La vacuna es un gran apoyo de inmunidad contra el COVID-19 Vacunarte tiene altos porcentajes de efectividad contra el virus rompiendo la cadena de contagios Evitar lugares aglomerados y respetar la sana distancia son igualmente métodos efectivos para evitar contagiarnos No bajes la guardia Sube el cubrebocas Vacúnate y sigue con la sana distancia Estás viendo En Contexto con Rubén Luengas Sigue nuestra programación por televisión en La Octava 8.1 TV Easy y Total Play XH FAMXTDT La Octava Estás viendo En Contexto con Rubén Luengas Sigue nuestra programación por televisión en La Octava 8.1 TV Easy y Total Play XH FAMXTDT La Octava Estás viendo En Contexto con Rubén Luengas Sigue nuestra programación por televisión en La Octava 8.1 TV Easy y Total Play XH F-A-M-X-T-D-T La Octava En Contexto Aquí estamos de regreso estimados amigos en Contexto aquí en La Octava revelan que las comunicaciones de 22 miembros de el periódico salvadoreño El Faro fueron intervenidas con el software de espionaje Pegasus de forma constante entre junio del 2020 y noviembre del 2021 Las pericias de la organización Citizen LAV de la Universidad de Toronto en conjunto con Access Now y validada por Amnistía Internacional permiten establecer que desde el 29 de junio de acuerdo con estas instituciones del 2020 hasta el 23 de noviembre del 2021 ocurrieron al menos 226 intervenciones entre el equipo de este diario centroamericano más bien salvadoreño para ser específicos El Faro Tras un análisis de 30 teléfonos de 29 personas 22 de estas fueron confirmadas como víctimas de espionaje de Pegasus El total de personas intervenidas no pertenece únicamente a la redacción y alcanza a todas las áreas incluidas las jefaturas editoriales y la dirección del periódico Las intervenciones ocurrieron alrededor de diferentes eventos ataques gubernamentales al periódico hitos en la vida política nacional y la publicación de investigaciones de corrupción en este periódico El Faro que trae una gran tensión con el presidente salvadoreño El embajador de México en los Estados Unidos que es Esteban Moctezuma Barragán ha revelado en una entrevista con el diario Milenio que la presencia de agentes mexicanos haciendo inteligencia en suelo estadounidense será una realidad para combatir el tráfico de armas a través de la frontera como la ven desde ahí El representante de México ante Washington declaró que este logro se debe en gran medida a que el gobierno ha logrado convencer son palabras textuales de lo que publica este diario Milenio en la entrevista realizada a Esteban Moctezuma convencer a Estados Unidos tanto el presidente como Marcelo Ebrard y la embajada de que el crimen organizado debe combatirse de manera regional El diplomático mexicano señaló que a pesar de la larga lista de desencuentros la relación con Estados Unidos nunca se quebró durante la era de Donald Trump y dice confiado que con Joe Biden se vive escuchen bien subrayen se vive uno de los mejores momentos en las relaciones entre México y los Estados Unidos Voy aquí a esperar a que se conecte Jesús García quien es analista binacional para que nos hable acerca de este tema él se encuentra ya en Nueva York todavía no se conecta vamos a ver si todo sale correctamente para que lo tengamos pero mientras tanto en el estado de Michoacán de Ocampo 10 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación fueron vinculados a proceso mediante un comunicado de la Fiscalía General de la República informó el hecho y detalló que los implicados son acusados de los delitos de portación de armas cargadores y cartuchos privación de la libertad robo de autotransporte y asociación delictuosa dentro de otras monadas que son muy prolíficas en nuestro querido país y en Michoacán pues ya ni hablar en su segundo día al frente de la conferencia en Palacio Nacional el secretario de Gobernación quien fuera gobernador del Estado Mexicano de Tabasco Adán Augusto López lamentó el homicidio del presidente municipal de Xochocotla que es Benjamín López Palacios en el Estado de Morelos a tan solo 10 días no cumplió ni los 11 días pues 10 días de haber asumido el cargo señaló que si es necesario van a reforzar la seguridad en el Estado como se ha hecho en otras entidades con alto índice delictivo es lamentable que haya sido asesinado o se haya cometido el homicidio en la persona de un presidente municipal y pues lamentamos todos los homicidios que se dan en el país desde luego que nuestro compromiso es trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y donde haya necesidad pues incrementar la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bueno, ahí está el secretario de Gobernación cubriendo en este caso al presidente que está enfermo de COVID pero también dijo él que se encuentra estable y el propio presidente pues ha dado la cara ya en diferentes momentos o sea que deseamos que se recupere pronto un juez de distrito en materia de amparo determinó suspender de manera provisional el segundo proceso que se persigue en contra recuerdan el caso del exdiputado de Morena Saúl Huerta acusado por un presunto abuso sexual equiparado agravado la defensa del exlegislador de Morena interpuso un amparo con el objetivo de solicitar la extinción de la acción penal en dicha causa al señalar que cuentan con pruebas dicen ellos y testimonios dicen ellos que desacreditan la acusación durante la audiencia intermedia la autoridad judicial determinó suspender temporalmente este proceso mientras se resuelven dos solicitudes de amparo presentadas por el defensor particular y por la víctima respectivamente y hasta que esto no se resuelva el proceso queda suspendido provisionalmente vamos a suponer que efectivamente fuera culpable bueno pues entonces ahorita tiene este señor esta medida que se ha decidido para que quede suspendido el proceso no obstante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México prepara todos los elementos de prueba con los que cuenta para llevar a juicio a Benjamín Saúl N una vez que se resuelvan las dos solicitudes de amparo que acabo de informar presentadas por el defensor particular y por la víctima respectivamente de acuerdo con los datos aportados por el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Proceso el imputado Benjamín Saúl N posiblemente habría cometido el ilícito en julio del 2021 ya tenemos a Jesús García analista binacional para platicar acerca de esta entrevista en la cual el embajador mexicano Esteban Moctezuma Barragán revela sobre la presencia de agentes de inteligencia operando allá en los Estados Unidos para investigar el tráfico de armas como aquel famoso operativo rápido y furioso en la época del señor Barack Obama estimado Jesús García ¿cómo estás? me da mucho gusto saludarte Rubén muchísimo gusto saludarte muy buenas noches y feliz año nuevo igualmente no nos habíamos saludado desde entonces tienes razón oye Jesús ¿cómo la ves desde? ay mano esto está tremenda esta noticia tú viviendo allá yo habiendo vivido allá habiendo conocido cómo se maneja el FBI la CIA National Security Agency ay tú crees que dejen operar realmente a estos agentes de inteligencia de México perdón pero yo tengo mis dudas pues yo también y yo creo que las dos y la forma en que el embajador Moctezuma lo ha comentado es como debemos tomarlo con pinzas porque más bien es una carta como de buenas intenciones como se dice en México también es como una carta a los reyes magos en este caso a Santa Claus para quienes creen uno u otro me parece que está en el proceso de negociación y justamente estaba yo revisando la cita textual que señala donde habla sobre este tema de tratando de convencer a los Estados Unidos de la importancia del despliegue de agentes mexicanos de inteligencia en territorio estadounidense es complicado es complicado debido a la historial de corrupción y tenemos que reconocerlo que tienen las autoridades mexicanas no porque en Estados Unidos no hayan funcionales corruptos o agentes corruptos sin embargo también hay que reconocerlo en el sistema judicial estadounidense la persecución de esos agentes es más una constante que lo que ocurre en México y constante con ciertas consecuencias entonces también hay cierta desconfianza por las acciones que ha tenido el gobierno mexicano recientemente en materia de intercambio de información como fue el caso del general Salvador sin fuegos entre otros aspectos ahora me parece importante porque México de algún modo pues está poniendo sobre la mesa tratando de ampliar creo que tiene de algún modo razón de que haya un despliegue enfocado mucho y eso me parece también mucho más importante enfocado mucho en su lucha contra el tráfico de armas México está dando muy buenos pasos en ese sentido aunque no haya logros digamos contundentes que no se vean como contundentes sin embargo ha mantenido el tema sobre la mesa ha logrado que las Naciones Unidas lo logró el 22 de noviembre pasado que se firmara este acuerdo en el Consejo de Seguridad que fue impulsado por México y que fue firmado por la mayoría de los integrantes sobre la lucha contra el tráfico de armas y Estados Unidos está trabajando muy de cerca con este tema ahora bien de ahí a que haya como cambios sustanciales pues la verdad es que falta mucho que ver porque en diciembre vimos este arranque del entendimiento bicentenario sobre el nuevo programa contra el crimen organizado sin embargo solamente hemos visto pinceladas sobre el mismo porque no hay un programa como tal digamos como yo lo dije en un principio fue como el arranque de obra pero no hemos visto digamos hemos visto parte de los cimientos pero no hemos visto realmente la obra negra ni hacia dónde va de hecho el gobierno de los Estados Unidos no tiene no tiene nada al respecto digamos todavía yo todavía hice una consulta esta semana y bueno están señalando que están trabajando todavía en ese tema pero no hay nada todavía con sobre el tema de los agentes ah no perdón adelante adelante no adelante no adelante ah bueno te iba a preguntar o sea que todavía no lo autoriza Washington como dice ahí la entrevista porque incluso el encabezado así es ya está autorizado ya los convencimos de hecho eso es lo que me llama mucho la atención porque incluso el embajador ni siquiera quiere dar detalles de cómo sería el despliegue es decir está en negociaciones y las autoridades estadounidenses pues dicen que no tienen nada al respecto de hecho la pregunta expresa sobre este tema pues no todavía no hay nada al respecto es decir no digo que no haya negociaciones lo que yo no creo es que haya concreto todavía un programa como tal y que se empiece a despliegue de manera inmediata ahora también esto debe estar en los programas anuales de los Estados Unidos y eso ni siquiera está establecido entonces es muy importante tomarlo en consideración de nuevo yo creo que es una idea interesante yo creo que es una aproximación distinta de lo que está haciendo el gobierno mexicano hacia la lucha contra el crimen organizado tratando sí de convencer a los Estados Unidos de una aproximación diferente sin embargo yo creo que el camino es bastante largo para el gobierno mexicano claro oye tengo una pregunta reflexiva en este contexto militares mexicanos como de otras partes han sido entrenados en aquella escuela que se llamaba la escuela de las Américas centros policíacos de los Estados Unidos han dado capacitación policíaca de hecho en Puebla hay una una escuela ahí de de policía que fue inaugurada por el entonces embajador o sea siempre han estado ellos llevando la batuta de este aspecto cuando se involucran en el tema y capacitando entonces en este caso a poco van a dejar conociéndolos no estoy diciendo que no sea buena idea la comparto pero van a decir así como no ya pásenle o ellos los van a capacitar allá o por dónde va el asunto como le hacen con los ¿me explico? Exactamente tienes totalmente la razón yo creo que justamente ahí es donde está el medio del asunto el gobierno mexicano la capacitación que reciben los agentes de inteligencia las fuerzas armadas y los cuerpos de policía la mayoría de la capacitación de altísimo nivel es recibida por Estados Unidos incluso por algunos otros agentes también de Israel recordemos que también hay agentes de Israel que ha dado capacitación a algunas corporaciones mexicanas entonces porque tienen un alto un alto entrenamiento de mucho de altísimo nivel que en México digámoslo así pues no lo tiene es decir si podría estar trabajando en ello podría estar creando un cuerpo de elite que vaya hacia en ese sentido bueno esa es otra cosa sin embargo hasta este momento de facto no existe entonces se llama muchísimo la atención porque evidentemente estos agentes tendrían que llegar ya con credenciales desplegados como lo que ocurre exactamente por ejemplo con este intercambio que existe con agentes de otros países en Estados Unidos porque si los hay si hay agentes de otros países desplegados aquí que se les da la autorización porque se supone que tienen cierto control para investigar digamos organizaciones criminales de esos países sin embargo pues de México no se había tenido como de facto esto yo no digo que no haya habido agentes mexicanos o agentes digamos operativos de oficiales mexicanos en Estados Unidos para darle seguimiento a algún tipo de investigación pero ya a este nivel como lo está manejando el embajador pues ya estamos hablando de una circunstancia completamente diferente pero vuelvo a decirlo me parece que hay que leer muy bien lo que él lo que él señala si hay una hay un empuje de este tema de tratar de convencer porque eso es muy claro tratar de convencer y luego cuando se le cuestiona cómo será ese despliegue bueno todavía no sabemos ahí está el punto todavía no se sabe todavía no están los detalles que seguramente los están trabajando ahora y otro aspecto yo creo que es súper importante el tema está muy enfocado en tráfico de armas y yo creo que ese es el gran valor que el gobierno mexicano de algún de algún modo estaría aportando para un cuerpo de inteligencia en ese sentido porque no estaría como en la persecución de organizaciones criminales porque están traficando drogas directamente o lavado de dinero aunque esté relacionado sino enfocado al tráfico de armas un poco para detener esta problemática que bueno ya como lo han mencionado se ha establecido que el gobierno mexicano lo considera como una prioridad fíjate que yo lástima que no lo traje aquí al estudio pero en la versión yo lo leí en la versión impresa y en la versión impresa si no mal recuerdo no dice tratar de convencer sino se afirma en la versión impresa en la de online si dice como tú dices efectivamente bueno oye una última pregunta nos quedan dos minutos en esa entrevista él habla de que el crimen organizado se tiene que resolver de manera regional y él marca la entidad Canadá Estados Unidos México TEMEC etcétera ¿no? y este esta afirmación de que estamos viviendo el mejor momento dice ahí en la relación México-Estados Unidos con Joe Biden ¿cómo ves eso? ¿cómo está? yo creo que es el mejor momento en cuanto a apertura de diálogo en cuanto a concreción de programas todavía estamos mucho por ver porque si hay un diálogo abierto eso es un hecho definitivamente incluso los funcionarios estadounidenses de altísimo nivel me comentan que sí están abiertos digamos a las peticiones incluso que hace el gobierno mexicano los programas que está impulsando recordemos también este apego al programa que México se llamó Sembrando Vida y que es ahora Sembrando Oportunidades para Centroamérica etcétera sí hay ese diálogo abierto sin embargo hay muchas cosas que no están realmente concretas yo creo que este año va a ser muy importante porque recordemos que es el bicentenario de la relación diplomática entonces van a aprovechar ambos gobiernos para presentar digamos los programas concretos ya como muy avanzados sobre el que está haciendo el ABC digamos de lo que está pasando en Centroamérica de lo que está pasando con los avances y digamos las negociaciones alternas con el con el acuerdo trilateral cómo se integra Canadá por ejemplo en la lucha contra el crimen organizado porque recordemos también que bueno el crimen organizado no solo opera en Estados Unidos sino que ha utilizado las fronteras canadienses para ingresar a Estados Unidos los cárteles mexicanos lo están haciendo y entonces hay que poner muchísima atención sobre lo que están trabajando en ese sentido pero eso lo veremos yo creo que hacia el segundo trimestre de este año que es cuando supuestamente tendrían como los programas muchísimo más concretos Jesús García te mando un fuerte abrazo hasta Nueva York Igualmente Rubén debe estar teniendo un frío tremendo ¿no? por allá Sí, no, no estamos con sensación real de menos 15 grados menos 15 grados órale ese es frío te agradezco mucho te agradezco mucho Muy buenas noches muy buenas noches Jesús García desde Nueva York y nos vamos con el Instituto Nacional Electoral no faltaba más ni faltaba menos ya reajustó sus proyectos ya hizo cuenta sacó la calculadora y la cuestión de los gastos para contar con mayores recursos pero aún así le ha pedido a la Secretaría de Hacienda una ampliación de presupuesto para cubrir los costos de la consulta de revocación de mandato que ha quedado colocada ahí en el centro voy con mi compañera Gabriela Díaz para que nos diga qué está pidiendo el Instituto Nacional Electoral el Consejo General del Instituto Nacional Electoral solicitó a la Secretaría de Hacienda una ampliación de más de mil 738 millones de pesos para cubrir los gastos de la eventual consulta de revocación de mandato esto luego de que el INE hizo un reajuste a sus proyectos y gastos para contar con mayores recursos en sesión extraordinaria los consejeros electorales pidieron a la dependencia una respuesta a más tardar el 31 de enero a fin de contar con certeza presupuestaria para las etapas de organización del ejercicio ciudadano mientras tanto continuarán con la organización del ejercicio en tiempos en los que hay quienes están dispuestos a utilizar autoritariamente el brazo penal del estado para amedrentar a quienes ejercemos y defendemos la autonomía del INE estaremos atentos a la respuesta de la Secretaría de Hacienda y las resoluciones que en el futuro podrían adoptarse en la Suprema Corte cuando se discuta el fondo de la controversia constitucional que fue presentada por el INE representantes de los partidos políticos se sumaron a la petición de los consejeros electorales para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia constitucional en contra del recorte presupuestal al INE se discutió también la denuncia penal interpuesta en contra de consejeros electorales por parte del presidente de la Cámara de Diputados el morenista Sergio Gutiérrez y es que el gobierno no manda en las decisiones del INE y que los consejeros del INE no nos doblegamos ante las presiones del poder si usted es un demócrata me gustaría oír su deslinde de la decisión autoritaria del presidente de la Cámara de interponer una denuncia penal contra consejeros acusó también que trabajan en un clima de intromisión como ejemplo señaló las declaraciones del secretario de Gobernación Adán Augusto López quien aseguró que el INE concluyó ya la verificación de firmas para la revocación de mandato para la octava Gabriela Díaz y pese haber sacado la calculadora hacer el reajuste del presupuesto del INE para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato y la solicitud de más de 1.500 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda para poder efectuarla el secretario de Gobernación Adán Augusto López apuntó que el gobierno federal mantiene firme la intención de enviar y hacer público el plan de austeridad para el organismo electoral le hagamos público una propuesta de un plan de austeridad pero no está desasociado con la obligación que tiene el INE en términos legales de solicitar la ampliación de recursos o recursos adicionales como también pues la Secretaría de Hacienda en su momento si es que nos llega un requerimiento formal del Instituto Nacional Electoral tendrá que dice la resolución del tribunal tendrá que razonar y sustentar su opinión al respecto pero yo aconsejaría que esperemos a que haya una propuesta o una comunicación oficial pero eso no coarta el derecho que tenemos nosotros de hacer un análisis y presentar un plan de austeridad el propio secretario de gobernación Adán Augusto López aseguró que la venta de Banamex que dio a conocer Citigroup no es una mala señal de la economía en México porque se está recuperando afirmó que las finanzas del país son estables que no hay pérdida de inversión y es un derecho que tiene este grupo para replantear su inversión en el país La economía en el país va bien en plena recuperación pues es simple y sencillamente el ejercicio de un derecho que tiene un grupo de inversionistas en este caso pues de replantear sus actividades en el país su inversión yo dije hace un momento son la tercera entidad bancaria del país creo que es la primera o la segunda en número de sucursales tuvieron ganancias por más de mil 500 millones de dólares el último en el último año pero ellos deciden como puede decidir cualquier inversionista extranjero incluso nacional pues vender esa inversión no es desde luego una mala señal sino el ejercicio del derecho que tiene un grupo financiero bueno el día de ayer con Nicolás Moraz en su comentario de ayer hablaba de la Santa Inquisición y de Jordano Bruno que fue quemado vivo y de Galileo y está Miguel Cervet y muchísimas otras personas que fueron víctimas de la Santa Inquisición hoy aunque no lo crean pues como que a ver si aprendemos un poquito de la historia porque si algunos pudieran quemar vivos a quienes piensan distinto en un momento de pensamiento único en el mundo estoy seguro que lo harían no hay mucha distancia con estos episodios pero hoy es la colaboración de Pablo Moctezuma Barragán que nos presenta cómo fue el establecimiento del Tribunal de la Santa Inquisición en la Nueva España Rubén apreciada audiencia un día como hoy 12 de enero pero de 1571 el rey español Felipe II ordena el establecimiento del Tribunal de la Santa Inquisición en el Anáhuac nuestra tierra que los españoles llamaron Nueva España querían que el pueblo aceptara el colonialismo y el dominio extranjero por medio del terror y el miedo a los rebeldes los condenaban a terribles castigos incluso a ser quemados vivos su primer presidente fue el arzobispo Pedro Moya ese año el virrey Martín Enrique sostenió una campaña para combatir a los huachichiles que defendían sus tierras de los invasores fue el 28 de febrero de 1574 que se efectuó el primer auto de fe en la Ciudad de México en el que castigaron a 63 personas tildándolos de penitentes castigando cruelmente a los chivos expiatorios por obligar a la gente a aceptar la imposición de ideas y costumbres ajenas los autos se realizaban en espacio público de grandes dimensiones donde los rituales comenzaban la noche anterior por la procesión de la Cruz Verde el punto culminante era cuando se quemaba vivos a los condenados haciendo de su muerte un espectáculo fue Isabel la católica quien fundó la Inquisición en 1480 en 1480 ella expulsó a los judíos combatió a los musulmanes era de Castilla y se casó con el rey Fernando de Aragón uniendo sus territorios crean España aquí en el Anagua comenzó a funcionar informalmente desde el año 1522 al año del triunfo español y todavía hay quien dice que aquí no hubo invasión española sino una guerra interna entre los pueblos originarios los frailes implementaron la Inquisición Monástica de 1522 a 35 posteriormente se desarrolló la Inquisición Episcopal de 35 hasta 71 año en que se instituye el tribunal Fray Juan de Sumárraga el primer obispo de la Nueva España promovió la tristemente célebre ejecución del tesco cano don Carlos Ometostli nieto de Nezahualcóyot a quien quemaron vivo acusado de idolatría por seguir sus viejas costumbres se le ejecutó un 30 de noviembre de 1539 así murieron en la colonia decenas de personas el quemadero estaba en lo que hoy es la Alameda otro caso célebre fue el de la familia de Luis Carvajal quien habiendo sido gobernador de Nuevo León murió en prisión su hijo Luis de Carvajal fue quemado vivo el 8 de diciembre de 1596 acusado de practicar el judaísmo su hermana Mariana fue quemada 5 años después se impedía entonces que alguien pensara diferente encerraban a los prisioneros en celdas oscuras y húmedas donde el olor actuó a que era insoportable y se oían gritos de los prisioneros torturados el 19 de septiembre de 1659 ejecutan a Guillén de Lampert un inmigrante irlandés precursor de la independencia mexicana él decía que era hijo del rey Felipe tercero de España y que iba a hacer la independencia para liberar a indios negros y mestizos el tribunal del santo oficio tenía una enorme red de informantes o denunciantes llamados familiares provenían tanto de la nobleza como de estratos populares estos últimos debían en esta sociedad racista comprobar su limpieza de sangre tenían que ser blancos excluyendo a mestizos indígenas indígenas el 17 de septiembre de 1821 al triunfo de la independencia se eliminó la inquisición hoy hay métodos modernos y se usan los medios y redes sociales para quemar a los opositores los poderosos descalifican a quien tiene ideas diferentes implementan algoritmos en redes sociales para anular el alcance de contenidos que no agradan al sistema se eliminan cuentas y censuran programas con ideas disidentes limitan la exposición del público a todo contenido que pueda alentar el descontento social o político ahora te espían a través de las redes los celulares las computadoras en el colonialismo la represión era pública un espectáculo del estado colonial que se justificaba porque ejecutaban herejes impenitentes hoy todo se hace a la sombra se asesina periodistas ambientalistas activistas incómodos o se les accidenta de forma que se oculta al poder superior de quien está detrás del delito la humanidad exige libre expresión y manifestación de ideas sin censura ni represión de las grandes corporaciones y de sus gobiernos como han hecho con Julian Assange preso por informar la verdad exigimos su libertad es hora de la renovación democrática en la que se puede informar y defender la verdad sin ser castigados o censurados por los poderosos Rubén muy buenas noches gracias gracias Pablo Moctezuma Barragán sumaría yo en la lista a muchos otros como que no están presos pero que están censurados como Lou Montagnier premio Nobel de medicina y muchos otros que están totalmente silenciados y los que marían vivos si viviéramos en ese en esa época la comisión permanente del congreso de la unión solicitó la creación de una comisión especial que investigue las persecuciones políticas y el abuso de autoridad por parte del gobierno de Cuitláhuac García Veracruz rinconcito donde hace sus nidos las olas del mar pero también lo han venido haciendo durante años los delincuentes será el caso ahora no lo sé Ilse Aguilar a través de un punto de acuerdo la diputada perridista Elizabeth Pérez solicitó a la comisión permanente del congreso de la unión la creación de una comisión especial que investigue las persecuciones políticas y el abuso de autoridad por parte del gobierno de Cuitláhuac García esta es la tercera ocasión que el sol azteca intenta conformar un grupo de trabajo de esta índole en San Lázaro la primera solicitud fue el 14 de octubre de 2021 la propuesta fue turnada a la primera comisión de trabajo la perridista recordó la detención arbitraria de Rogelio Franco el 13 de octubre en Veracruz así como la del candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán Gregorio Gómez detenido sin orden de apensión por ello le solicitamos respetuosamente a esta comisión permanente se discuta este punto de acuerdo como de urgente resolución a fin de armonizar esfuerzos para esclarecer y delimitar responsabilidades a las calamidades e infamias que le ha sido infligido a cada uno de los compañeros y compañeras antes expuestos por parte del titular del gobierno de Veracruz otros casos que exhibió fue el de la exdiputada federal Norma Susana Rodríguez detenida el 3 de septiembre tres meses después de las acusaciones de presunto homicidio la vinculación a proceso del candidato virtual Aminatitlán Nicolás Ruiz el 23 de abril también expuso la presunta represión contra la excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Yoli García del presidente municipal de Lerdo de Tejada Ángel Vichy y el caso más reciente el de José Manuel del Río Virgen secretario técnico de la Jucopo en el Senado en la segunda sesión de la comisión permanente las legisladoras y legisladores emitieron sus posicionamientos sobre la situación nacional y los reclamos también llegaron a Cuauhtémoc Blanco así lo expresó el senador Trista Ángel García en los primeros días de 2022 podemos mencionar se tiene el reporte de dos feminicidios consecuentemente ante la inacción de las autoridades existe un clima de ingobernabilidad en el estado de Morelos pues la ciudadanía está tomando justicia por su cuenta Ante el alza de contagios de COVID que en la Cámara baja ya alcanza el 10% las críticas no faltaron el manejo de la pandemia y el tema migratorio como lo expuso la panista Gina Andrea Cruz las y los migrantes se han encontrado con un México azotado por la delincuencia y la criminalidad la preocupante y catastrófica estrategia de abrazos no balazos sigue causando vacíos de poder que los grupos criminales han aprovechado para retar al estado y hacerse de territorios y dominios el diputado petista Gerardo Fernández Noroña les respondió no han ayudado en nada se le han pasado intrigando mintiendo tergiversando generando pánico y desinformación en la gente ya querían que no vinieramos a sesionar querían desde su casita muy tranquilos estar mientras el pueblo sale a trabajar la próxima sesión de la permanente se realizará el miércoles 19 de enero en modalidad semipresencial para la octava Ilse Aguilar y retomamos el caso de Delfina Gómez pero desde otro contexto ¿por qué digo esto? porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa de 4.5 millones de pesos al partido Morena al determinar que la entonces presidenta municipal de Texcoco Delfina Gómez aplicó retenciones económicas a los empleados para beneficiar a ese instituto político lo cual evidente pues no se vale los magistrados determinaron que existen elementos de prueba sobre la realización de este esquema y que se aplicó entre el 2014 y el 2015 sin embargo esto salió desde desde sus campañas cuando quería llegar al gobierno del Estado de México que seguramente no va a quitar el dedo del renglón pero descartaron sancionar a la hoy secretaria de educación pública Delfina Gómez llegamos al final del programa de este miércoles y me voy a despedir con una frase de François de la Roche déjenme acordar cómo se pronuncia este apellido de la Roche Foucault así creo que se ha pedido pero él hace muy de un siglo ya pero es interesante este personaje y él decía estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás que al final nos disfrazamos para nosotros mismos eso es tremendo tremendo lo que dijo este escritor político filósofo francés estimados amigos muchísimas gracias les invito para que me acompañen el día de mañana 9 de la noche en contexto aquí en la octava por hoy a nombre de todo el equipo de este espacio gracias buenas noches que descanse en contexto chau chau no 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 ¡Suscríbete!